Señores, dejé la partida pública para que se metieran personas, pero lamentablemente nadie se metió y nadie nos pudo echar la mano. Porque es una mutación y es una campaña algo complicada porque el spawneo de infectados especiales es bastante rápido. Así que decidí cambiarlo a dificultad normal. Lo intentamos varias veces y la verdad no pudimos avanzar casi nada. Así que Farid, esperemos que normal nos vaya un poquito. Mejor vente para acá Farid, voy atrás de ti papi, tú voy a empezar. Dale, dale, dale. Capaz que ni siquiera normal la podemos pasar Farid, porque sí es muy complicada. Si nos llegan a agarrar los infectados especiales de manera rápida. Nadie me echó. No, 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 me tardó un poquito. Camina, camina. No, gorda. Ok. Ay, tan, Farid, ahí tan, échate para atrás, échate para atrás. Corre, 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 corre. El problema es que no sé si haya molotov o si lo vamos a tener que rushear Farid. No sé. ¿Sabes qué? Dale a la piñata. Dale, dale, dale con arma a cuerpo. Espera que hay molotov. ¡Mira, ya lo mataron! Ya lo mataron, lo mataron bien rápido. Aguas. Trata de stunearlo Farid, el stuneo es el empujón. Mira, 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 este partido. Sí, es lo que hacía. Pero al jockey trata de ganarle el brinco. Vente, vente, vente. Ahora yo voy primero adelante. Mira, este. En Farid, gracias. Muy bien. Ellos dos lo mataron. A ver si le puedo ganar el brinco al jockey. Mira, Smoker. Ayúdame, Farid, ayúdame. Gracias, gracias. Vente para acá. Ya nada. Voy atrás de ti. Dale, dale, dale. Mira, un hunter. ¿Qué le pasó al hunter? 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 No sé contra quién se quiere el hunter. Ya, camina, camina, camina. No le hagas caso. ¿Rachel es la que casi, casi la incapacita? No. Ok. Ya van a matar a Coach. Nosotros vamos bien. Mientras nosotros nos ayudemos, todo perfecto, Farid. Dale, 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 dale. Agarra píldoras del lado derecho. Y vienes rápido, vienes rápido. Una para ti, una para ti. No, no, no. Aquí tengo adrenalina, vente. Necesito que vayas un poquito más rápido, Farid. Si llegamos, si llegamos. Tú camina, tú camina. Aguas, aguas. Mátalo. Yo mato al Charly. Vas bien, vas bien, Farid. Tómate las píldoras. Aguas bajos con el del ácido. Ven, ven, ven. Bueno, me espero, me espero. Yo no puedo. Por acá hay adrenalina, papi, ven. Y yo no sé por qué no se te quita el brillo de lo del vómito. ¿Qué? Que no se... No, ya, ya nada, ya se te quita. Ven, acá está la espira. ¿No se molotó? No, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. ¿Dónde está la witch? Es que no sé si matarla. Voy a tratar de quemar a la witch. Tú quédate arriba del borde. En el borde. No, yo, 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 yo. ¿Los dos ven? Sí, 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 los dos. No me acuerdo si aquí te da la... Acá. Creo que sí alcanza su garrazo, ¿eh? Por eso me muevo. Ahí está. Vente para abajo. Vamos por las coquitas. Pero ahorita acá no nos encontramos. Ajá, deben de spawnear ahorita acá este de coach, porque Rochelle se tardó mucho en morir. Si puedes, agarra un botiquín. Agua saca, ayúdame aquí. Mira, ya salió coach. Que nos ayude coach. Cuírate, cuírate con la... Con el botiquín. Acá abajo hay más botiquín, Rochelle. Y te botas para acá atrás. Arriba. Vamos con el asiento. Vamos con el asiento. No, coach. ¿Qué hizo? ¿Te pegó? ¿O fui yo? Te puso aquí. Y te vienes acá conmigo. Vente para acá, vente. Vamos. Ahí voy. Ay, voy a matar. Sí, pero de todas maneras hay que matarlo. ¿Te cayó el vomito? No. Ah, ok, a mí sí. Hay que ir por las cocas, pero ahorita que los dos estemos bien. Vamos con el asiento. Vente, vente. Voy a contar. Vente. Échete, échete. Acá, Farina, acá, acá. Si no te van a agarrar los mocas. Ya que empiece, ven. Yo soy el que está aquí, en la puerta. No, 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 tú métete un poquito más, porque si no te van a agarrar. Yo me metí por las cocas. Yo me metí por las cocas. Dale, 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 dale. Acá, acá. Ahora sí ayuda. Por los efectos. Aguas, Farina. Coach. ¿Y coach? Es que son remensos. Por eso digo que son remensos los bots. Bien, Farina. Bien, 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 bien. El smoker, el smoker, el smoker. Gracias. Vámonos, vente, vente, vente. Sígueme. Tú vas atrás de mí. Tú vas atrás. Camioneta. Sí, sí, sí. La camioneta. Pero necesito que me defiendas del Charger, si puedes. Ah, me quedé, me quedé abajo. Bueno, hay que... Protége, protégeme. Ve a proteger a Coach. Bueno, no, no, no. Aquí quédate conmigo, aquí quédate conmigo. Mátalo, 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 mátalo. Vente, Farina, ayúdame acá. Vente, vente. Vente, conca. No brinques, no brinques. Solamente suéltate. Andale. Vamos a ayudar a Coach. Pobrecito, lo bajaron. Yo lo levanto y tú cubres. What the fuck? Sí. ¿Se viste donde está Coach? Sí. ¿Cómo se va a salir de ahí? No va a salir, Farina. Mira, mira, mira. A ver, a ver. A ver, muévete. Se queda atorado, Farina. ¿Por qué no atoras? Ah, ya, ya, ya. Ah, no. Es un mago, es el mago, es el mago. Pégale, bien. Vamos, Farina. Estumelo. Está atrás de ti. Está atrás de ti. Monter. Estumelo. No. No, me dio también la mía. Vamos, Farina. Vamos, Farina. Agarró Charger. Ayúdame. Oye, qué lentos son los botchfiles. Lentísimo. Falta. ¿Aquí me quedó? Sí, 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 sí. Mira, mira, este es más. Todo. Me voy a sacurar con tu botch. ¿Tú tienes? Voy a ver si... Alta mata a los critters. Sí, estoy bien, papita. Vamos a agarrar... Es que no sé si acá hay otro monitor. Yo tengo... No, acá hay botiquín, acá hay botiquín. Métete ahí, Farina. No, métete tú. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya llegamos. Llegamos bien. Mira a los zombies. Ya, dale, dale. Perfecto. Mira, mata a los zombies. Perfectirijilla. Pillo, pillo. Ah, no mate a ninguno. Música 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 Gracias por ver el video.